Este es igual, una hora, una hora, una hora, una hora, ya te van a despegar. Lime in. FM Turner. The Bluetooth device is ready to help. Pero dime, yo lo puedo sacar desde YouTube. ¿Qué te parece? ¿En tu fila? Claro. Dime cuál es el YouTube que sacamos. Si estás en YouTube, no hay problema. Pásale. Ah, ya sabes, el fila era de Chrome, ¿no? Ah, ya. No, dale el de reponer el teléfono. Ya me voy a mandar tu WhatsApp, ¿no? Lime in. Lime in. Lime in. Lime in. Lime in. Lime in. No, 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 no No, mira, si tú haces así, el cono de la amplificación se va así Y tu voz se va así, solamente agarra una intervención Tú tienes que ponerla ahí, hacia la boca Siempre hay que ir a la boca, ¿ya? Por tiempo que se va al cono Yo sé que tienes tu estilo, pero esto es técnico Eso no es un estilo de herramientas Vamos I saw the light of the diamond far by her I saw them flickering from shadows below the ground It was my moment I see this dream be as I've never out of my mind My, 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 my love Why, 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 why A break of day when a man drove away, I was waiting. I crossed the street with her help and she opened the door. She stood for nothing. As she deceived me, I went and clicked on the door. Why, 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 Delilah? Why, 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 Delilah? So before they told to break down the door, Why, Delilah? Why, Delilah? I was going to take it home. Why, Delilah? ¡Suscríbete al canal! 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 como como no se está en mi cine ya bien entonces ya directamente al show a las máximo a las 8 de la noche ahí en el local a las 8 de la noche abrimos o sea, entra la gente a partir de las 8 y cuarto y comienza a editar los 8 y 25 eso no sabe porque va a ser en todos los estudios si, va a ser en todos los estudios en todos los estudios en todas las nuevas voces a mí me gusta ya po, cuña, palana, sanza el teatro musical rojo así que va a estar bastante bella ¿listo? muy bien ok, no ya olvidé lo tienes ya olvidé lo tienes así no, no, no no, no no, no no, no tú conoces la canción conoces ya lo tienes así que no, no no, no no, no no pero si ya escuchaste a algunos que están tan desesperados así los famosos así pues de a la hora hasta Stephen T pero o sea tienes 8 ¿no? ¿sí? 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 todos tienen coches no hay coche claro producen canciones trabajan con un ritmo de profesional necesitan ejercicios mantener el tren local es difícil mantener su taboza es muy delicada sin plano por el clima por el caldo de clima por los viajes diferentes entonces los que acompañan a un coche justamente para cuidar sus puertas no, viajan con un ritmo su hogar es cuidar de sus puertas y que se mantengan en común ese es el sí listo nos vemos entonces allá muchas gracias cuidate mucho vamos a ver contigo a ver ya te olvides esto vamos a ver Gracias.